1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Me llaman la para, le pego en la cara Me dijo mi pana que no lo matara Que mejor lo atara, que cuide mis taras Le di con la vara, se lo dejo al dara Aquí no se para, los platos la vara Es que deje ya en paz a la Sara en la Sara Comprando la cara, escalas, montañas Bolo sin escala, con bolas en lanchas Con olas de rachas, con bolas La escuadra va sola, la mierda va dura La rola lo enrola, pensando en la lola Derrama un ron, Coca-Cola Quiero mi movie, tener una cola Estar con picolo, mi YOLO Que me hagan los coros en los bolos Follamos chocando los codos Me levanto solo, con chelos y solo Me buscan los lobos, me acuerdo, los roban Los liga, los bobos, jugando con Lolo La cruz en el bus, en el sur, en el jude En busca de flus, escuchando la queen De la vida, el crie, de la ru, otro gol de la min De Sisu Me dicen el 1, mi chichi, mi turro, mi puro Esta noche te juro que te hago un conjuro Te dejo lo oscuro debajo del muro Que suban el mundo, se muera más duro Cada día que pasa más duro Le meto más duro, a 200 pero lo carburo Con fibra de carbono Cuando me encabrono me creo un icono Llegando a mi cono, sin tocar los conos Ni cambio de tono, me cambio al cuero del trono Magenta De rojo me gusta ese tono Recuerda la sangre, la guerra y el hambre A cuando se siente el calambre en la cárcel Mirando el alambre, se la he hecho ya tarde No sabe su nombre Soñaba con esta la cumbre Quemando la coca en la lumbre Los payos, las zapas, los cables La jueza le hizo culpable La casa te arde, tuviste un par de La culpa al alcalde Pensaste en coger ese sable ¿Por qué no te echaban un cable? Los jefes dicen que no hables Que te ve muy raro Que no estás estable Se escuchan disparos Y estoy con la tabla Casi no es conceso Y condenido pez Y pidiendo prosunto con Pepsi No soy cristiano Tú llámame Messi Completo la tesis Abre los ojos Estoy mal adentro Estoy con los otros Me creo amenaba Almodóbal se me van las horas Mirando las estrellas Perdí las barriollas Y preguntan siempre tenemos lagunas A los payos nunca se les ayuda En ayunas no como basura De las que te pones por la jefatura Cuando vengas a saltar las dudas Y te sientas perdido por esas lagunas Te pero la huma en la bruma Te pero la huma en la bruma Con tigres, con yaguas, con pumas Con tigres, con yaguas, con pumas Te pero la jauma en la bruma Con gypsies metidos de puma Te pero la jauma en la bruma Soy a Fuma O sea de Juana Gracias por ver el video